¡Renger Omega! ¡Hípermodo! ¡Muy bien! ¡Deseo de morir! ¡Soltenido! ¡Quizá usted demasiado puede! ¡Alto ahí, villano! ¡Lámpara láser! ¡Fuego! ¿Eso es todo lo que puedes hacer? ¡Ya veremos! La única forma de salvarte es metiéndote en esta lámpara Cuando tú digas No son más que unos bocosos, presuntuoso No hay tiempo ahora, tenemos un problema ¿Quién eres? El Ranger Omega ¿Y si vamos a casa? ¿Nos metemos en la cama y nos ocultamos? ¡Cárgar! ¡Ataque luminoso! ¡Puedo hacerlo solo! ¡Todos a la vez! ¡Todo rayo! ¡Arribado! ¡Que pruebe el poder de las chicas! ¡Toma esto! ¡Para básica! ¡Rayos del mar! ¡No me aplacen! ¡Poder de tornado! ¡Poder del agua! ¡Hasta el juego! ¡Buen trabajo de juego! ¡Hacemos tiempo de volver a la fiesta! ¡Vamos! ¡Dogwin! ¡Prepior místico! ¡Esto es lo máximo! ¡Ya! ¡Sujétense todos! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Hagamos un equipo doble! ¡Ayúdenme a subir! ¡Ya! ¡Oh! ¡Justo a tiempo! ¡No a esto! ¡Muy bien, Rangers! ¡Apunte el juego! ¡Venga, Rangers! ¿Qué? ¡Qué tipo tan nudo! ¡Sí, señor! ¿Deseas poner a prueba mi poder? ¡No! ¡Ya! 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 ¡Buen trabajo, Rangers! ¡Comandante! ¡Sí! ¡Ese es nuestro jefe! ¡Soy el Ranger Sombra! ¡Ya! ¡Juré defender la galaxia! ¡No tenía idea de qué estuviera aquí! Soy Koran, el Caballero Lobo. Solo vine por ti. Creo que todos tenemos días malos. ¡Contemplen el Ojo del Amo! ¡Ya! ¡Sable Sombra! ¡Sable Sombra! ¡Sable Sombra! Este es el fin. ¡Sable Sombra! ¡Activado! ¡Ven a mí! ¡Contempla su poder! ¡Golpe de magia oscura! ¡Golpe de magia oscura! ¡A la carga! ¡Debo confesar que me has impresionado! ¡No importa el tamaño del perro que lucha, sino el espíritu de lucha de ese perro! ¡Sí! ¡Mi honor siempre fue tirar del ser! ¡Eres un prima digno después de todo! ¡Ucéis a dos! ¡Se vio obligado a huir! ¡Power Rangers, transformense! ¡Bien! ¡Lo haremos! ¡Si lo quieres así, ¡vamos! ¡Fuente Legendaria! ¡Fuerza Mística! ¡Golwink Nirmak Místico! ¡Sí! ¡Elemento del Fuego! ¡Guerrero Legendario Rojo! ¡Batallador! ¡Modo Sónico! ¡Lo pienso perder! ¡Ahora sí! ¡Vas a caer! ¡Yo soy la luz! ¡Vamos, corazón de fuego! ¡Tu malvado! ¡Quemaste mi mano! ¡Así se lucha, Link! ¡Gracias! ¡Vamos, Rangers! ¡Tenemos que atacarlo con toda nuestra magia! ¡Fuente Mágica! ¡Evergencia! ¡Fuerza Mística! ¡SPD! ¿Cómo? ¡Ya nacamos? ¡Ya! ¡Listo! ¡Lonsa Legendaria! ¡ ¡¡¡Máname! ¡Ja, ¡iérico! ¡לא! ¡No, no, no!